Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Una vez más, Mundo Senior por la cadena de radios. Agradecemos a todos ustedes que nos escuchan, nos acompañan. Vamos a estar refiriéndonos en esta ocasión a la sexta fecha del torneo clausura con muchísimas novedades, con partidos que no se han completado, con varios de ellos, por distintas circunstancias, varias curiosidades que estaremos charlando a lo largo de este ratito de Mundo Senior de la Liga del Oeste, y además el testimonio, la nota que realizamos con Fernando Cheterino, que en realidad la nota se va a basar en dos de sus funciones actualmente referidas al Senior, por un lado como presidente de Atlético Río David, por el otro lado como jugador desportivo, de hecho es uno de los goleadores del equipo desportivo, que va a estar contando acerca de lo que sucedió en la cancha de Atlético y esta imposibilidad de poder jugar el domingo y para los que nos están escuchando este miércoles, el partido se va a jugar desde las 20.30 en cancha de Atlético, se reprograma por la incidencia que ya vamos a estar comentando en este espacio deportivo de Magazine Café. Agradecemos a Federico Germán Salomón, los mejores inmobiliarios en América, los es con Fede, también al estudio contable impositivo de los hermanos Rupp, a electromecánica Matías, de Matías Canavesi, a Sublimate Productos Personalizados y a www.sumdeportivo.com.ar Subdeportivo lo hacemos por deporte. Recuerden que ustedes nos pueden escuchar a través de la 99.9 González Moreno, la 88.5 de Fortino en la Barriga, la 104.1 de América, también por el podcast que se sube a la web de la nueva prensa y al link de YouTube que subimos al canal Subdeportivo 11. Vamos a comenzar con lo que va dejando esta sexta fecha, decía que no todos los encuentros terminaron por una u otra circunstancia, de hecho de los siete encuentros, tres no se completaron, pero vamos a hablar del triunfo de los once de Colonia Seré, como visitante ante Racing de Fortino en la Barriga por dos a uno. Arrancó mejor el local, centro de José Bianchi y cabezazo goleador de Guillermo Alda para poner el uno a cero a favor del local a los seis minutos de la primera etapa, pero sobre el final del primer tiempo, tras cuatro cornes seguidos, empata Los Zones. Y en el segundo tiempo, un error de Racing que aprovecha la visita para ponerse ventaja y así dar vuelta el resultado prácticamente en la última jugada, nacieron muchachos de Racing que la suerte que tuvieron en el partido anterior de Barrio Norte, ahora no la tuvieron, la tuvo su rival de ocasión. Racing reclamó sobre el final un penal a Martín Espósito, pero el árbitro Jonathan Fernández cobró fuera del área. Seré se cerró bien atrás ya sobre el final cuando tomó la ventaja y Racing no pudo, no supo cómo llegar a la igualdad. Guillermo Peña y Francisco de Lucas fueron los autores de los goles de la visita. De acuerdo a lo informado por Boletín, Guillermo Colareda, Mario Ortellado fueron los amonestados en este partido de Racing. De los once, Ricardo vaquero Sergio Rojas y Walter Ferrari. En el caso del partido entre Independiente y González Moreno ante Barrio Norte, decía que había varios partidos que no habían terminado. Este fue uno de los casos, fue un partido raro con varias situaciones muy comunes. A los 10 minutos es un penal a favor de Barrio Norte que ataja al arquero Independiente de González Moreno Hugo Blanco. Se hizo un trámite de ida y vuelta. Barrio Norte marca el primer gol, una falta fuera del área. Se larga a llover, esperan un poquito afuera los muchachos, se reanuda. Barrio Norte marca el segundo de penal y así se termina el primer tiempo ya con la amenaza de tormenta un ratito antes de la finalización de ese primer tiempo. Comienza el segundo tiempo, otro penal a favor de Barrio Norte. El conjunto Trula se pone 3 a 0 y otra vez al ratito con la nueva amenaza de tormenta se da por finalizado el encuentro sin expulsar de parte del árbitro Carlos López, Hernán Romero, Alexis Godoy y Jorge Gatofigal fueron los autores de los goles de la visita. Amonestados Gastón Bustamante, Ricardo Stacul y Héctor Formigo de Independiente González Moreno. De acuerdo a lo informado por Bretín, el árbitro de este encuentro expuso que a los 65 minutos de juego el partido se suspendió por las inclemencias del tiempo y bueno, esta amenaza de la tormenta eléctrica. Así que queda registrado el resultado de Independiente González Moreno 0 Barrio Norte 3. Federico Germán Salomón, los mejores negocios inmobiliarios en América y en el partido de Rivadavia los vas a hacer con Fede. Lo puedes contactar al 2-3-9-2-40-51-13 o en sus oficinas comerciales en San Martín 126 en la Ciudad de América. En Timote local enfrentó a Independiente el líder y campeón. Esta vez el conjunto rojo de América no pudo ganar en un partido muy trabado, muy peleado. Independiente se puso ventaja sobre la mitad del primer tiempo con un penal convertido por Guillermo Pérez. Pero enseguida una muy buena jugada y ganada por Timote logró empatar por medio de Juan Manuel Velas. Que de todas maneras Independiente manejó más el balón como suele suceder en los partidos del conjunto de Ícaro. Pero Timote trataba de acomodarse compacto para no darle espacio y bueno, así se dio este encuentro trabado que finalmente terminó con el 1-1 entre local Timote e Independiente. Que con este empate le dio la posibilidad a los que venían atrás, algunos de ellos, acercarse un poquito en la tabla de posiciones. Vieron la amarilla, Néstor Dari, Adalberto Julián Sismondi y Pablo Romero en el conjunto local. Le agradecemos también al estudio contable impositivo RUP Hermanos con asesoramiento integral. Pueden pasar por las nuevas oficinas en América. Están ubicadas en calle Moreno al 624. O si no, contactarse a este número de WhatsApp 2392-618233. goleada de gorra de cuero de Carlos Tejedor sobre San Martín. 5 a 0, Jorge Ramuspe, Marcelo Salazar, Jerónimo Ferreira, Luis Ortiz y el hombre 59 años que aún sigue jugando en el senior con muchas ganas, Carlos Hernández, para cerrar esta goleada del conjunto de Carlos Tejedor sobre San Martín. En el encuentro que en la primera etapa no tuvo goles, fue de trámite muy cerrado, pero con el primer gol de gorra de cuero en el segundo tiempo ya se abrió un poco más. La visita era un penal Eduardo Ceruti y en el local se fue expulsado Gabriel Caro. Además, vieron la tarjeta amarilla, Diego Cardoso de San Martín en gorra de cuero, Mauro Batistelli y Julián Pérez. A Caro la sanción le correspondió un partido de suspensión. Y Julián Pérez, por las tarjetas amarillas, la quinta de gorra de cuero, también tendrá un partido de suspensión. Espor de Cuenca y Jorge Número y Fortino Navarrea igualaron 1 a 1. Marcos Pérez para el local, Luis Nieves para la visita, el otro fue Mario Pinardi y en este caso los amonestados que aparecen en planilla y en boletín, Germán Santos Hernán López de Sport y de Newbery, Osvaldo Jaurey, Silvio Carrizo, Roberto Aranziga y Juan Carlos Arias. En este caso, Juan Ceballos de Newbery fue suspendido por dos partidos. Y así lo indica la información oficial de la Liga del Oeste. Llegamos a otros los encuentros que no se completó. Unión de Roosevelt y San Sinena se jugaron unos pocos minutos hasta que Ezequiel Paunero puso una lesión y como Unión tenía siete jugadores al quedar en inferioridad numérica se dio por terminado. San Sinena quedará entonces con ese 1 a 0. Paunero seguramente habrán visto la foto de Arturo Hernández dando vuelta con Brasil acompañándolo, saliéndolo de la cancha. Paunero ya avisó que no estará en el próximo partido ante Gorra de Cuero, venía de una lesión. Bueno, sucedió esto y quedó trunco otro de los encuentros de la sexta fecha del torneo clausura del señor de la Liga del Oeste. También nos acompaña Matías Canavesi con su empresa electromecánica Matías. Reparaciones en general, trabajos al campo, también venta de baterías y repuestos. Se hace el escaneo de tu vehículo. Su celular de contacto es el 2392-5343-92. Y llegamos al último de los encuentros que no vamos a desarrollar demasiado porque, como anunciamos al principio, tenemos la entrevista con Fernando Chetalino que va a profundizar un poco más de este incidente, el problema del río artificial en la cancha de Atlético y por eso no se jugó el partido correspondiente ante Esportivo. Pero vamos a repasar previamente las estadísticas de lo que dejó una nueva fecha del señor con la tabla de posiciones y demás datos. En el clausura el líder es Independiente con 14 puntos, Gorra de Cuero tiene 12, Porro de Cuenca y Barrio Norte suman 11 puntos, Esportivo tiene junto a Neuvelin 9 puntos, Los 11, Timote y Atlético 8, con la salvedad que, para los que nos escuchan en el día miércoles, Atlético juega ante Esportivo desde las 20.30. Entonces, Timote y Atlético 8 puntos, San Martín 7, Racing de Fortín 5, San Sinena 4 y Unión de Rubel 3 e Independiente González Moreno cierra la tabla de posiciones sin unidas. La próxima fecha, la séptima, Los 11 ante Neuvelin y San Sinena en frente a Esportivo de Cuenca, Gorra de Cuero recibe Unión, Deportivo ante San Martín, Independiente de América ante Atlético, Barrio Norte se mide con Timote y Racing recibe a Independiente González Moreno. La tabla general, Independiente 51 puntos, Gorra de Cuero 46, Barrio Norte 44, Esportivo y Sport de Cuenca 33, Timote y Timote 30 puntos, Los 11, 29, Atlético 27, Racing 20, San Martín 18, Newbury 16, Unión y San Sinena 12, Independiente González Moreno suma 3 unidades. Esto, repito, en la tabla general, Los 8 primero, rápidamente lo decimos, Independiente, Gorra de Cuero, Barrio Norte, Esportivo, Por de Cuenca, Timote, Los 11 y Atlético. Ahí no más, bueno, ahí no más, a 7 unidades y veremos qué pasa en el partido con Esportivo, pero Racing está a 7 unidades de Atlético. Siempre pensando en el Interlías con la Liga de Trenque-Lauke. Sublimate, productos personalizados, nos encontrás en las redes o al teléfono de contacto 2392 409430. Y también Zoom Deportivo, lo hacemos por deporte. Ahora sí, nos vamos a centrar en la entrevista con Fernando Chetalino, uno de los goleadores de Esportivo, pero a su vez, presidente de Atlético de Ridad, había que, tiene la casualidad que este fin de semana se enfrentaban, y por la incidencia que comentábamos del desperfecto en el Río Artificial de la Cancha Atlético, no se pudo jugar. Seguramente ustedes habrán visto las fotos, se han viralizado de varias partes de la cancha encharcadas. Y bueno, ahora Chetalino va a contarnos un poco el detalle de lo sucedido. Escuchamos. Lo que sucedió, lo que sucedió es que está configurado un riego automático, que bueno, se había configurado para que se prenda a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana, y así se venía regando. Bueno, se había, ahora en este tiempo, que por ahí se había acomodado un poco el riego, que tenía algunas fallas, algunas roturas y cosas, bueno, cuando se acomodó, este, se programó para que automáticamente se prendiera a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana. No estaba conectado el riego, pero aparentemente los cortes de luz que hubo, estaba la noche, y creo que el domingo de la mañana también hubo otro, medio que han generado algún problema ahí con el riego, que se conectaron igual. No es configurado. Entonces, este, cuando llegamos para jugar, vimos que estaban prendidos, nos llamó la atención, bueno, pero para cuando lo apagamos se ve que evidentemente ya, ya había pasado, este, ya había pasado un rato largo, estaban prendidos, y bueno, la verdad que en los lugares donde están los, los picos de los riegos, eh, era, era prácticamente imposible, y, eh, a su vez estaba toda mojada la cancha, y encima se venía tormenta, se esperaba lluvia, o sea, prácticamente iba a ser, eh, iba, iba a ser, eh, medio complicado para jugar, sobre todo para nosotros, a la edad nuestra, digamos, la cancha en esas condiciones, por ahí los chicos más jóvenes, este, lo soportan, pero había dos motivos, por un lado, la forma en que estaba encharcada en algunos lugares, eh, iba a generar que, que la cancha se estropeara demasiado, sobre todo con todo lo que, con todo lo que falta por venir, que interriga, y todo eso, este, y, eh, y a su vez, este, el daño que nos podíamos ocasionar nosotros, que no, no tenemos 18 años, digamos, claro, sí, entiendo. este, era todo, era toda una situación, y creo que, bueno, que con el árbitro, este, se tomó la mejor decisión, eh, respecto de, de la suspensión del partido, porque realmente no se, no se podía jugar, lamentablemente no se podía jugar, porque estábamos los dos equipos ahí, preparados para, para, para entrar, y, la verdad que, encontrarnos con esto, fue, este, fue medio, pinchar un poco el globo, digamos, con la, con la expectativa que había por jugar. y, cuando rían, pasa eso habitualmente, es, 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 algo normal del proceso del, del riego, que en algunas partes, o, o, también había llovido, llegó a llover algo previamente. No, 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 a lo mejor, de, eso tiene que ver, producto de que, por ahí, no, no, no hacía tanto calor, no, este, y por ahí, eh, donde más se encharcó, a lo mejor se prendió, se prendió más tiempo de lo normal, por ahí, de hecho, lo paramos nosotros, no es que cortó sol, este, así que, capaz que regó más tiempo de lo normal, producto de esta situación, de que, de que por ahí algún corte de lupo, hubiera generado algo, bueno, ahora en estos días, entre ayer y hoy, iban a ir a revisarlo, a ver que, que pudo haber pasado, como para que no vuelva a suceder, digamos, y que funcione el río, como, como realmente debería funcionar, para recuperar la cancha, de la mejor manera, y, y poder aprovechar, ahora porque llovió, pero, poder aprovechar bien, en los días en que no llueve, poder regarla bastante, como para, intentar mantenerla, de la mejor manera posible. Muy bien, y te, vos te sigue, pasando algo, te pregunto, a lo mejor una pregunta a Sonsa, pero bueno, por esta situación, de que enfrentes al club, que vos sos presidente, ya lo normalizaste, ya, es, es algo, más común, de lo que, de lo que parece. Sí, ahora, no, la realidad que, la realidad es que yo, el señor, lo vivo, como una, lo dije ya muchas veces, en distintas notas, que me han hecho, pero siempre me preguntan, este, bueno, la pregunta siempre apunta, más o menos, a lo mismo, en cuanto a, en cuanto a que no juega un atlético, la realidad es que, yo el señor, en esta etapa, lo vivo como una, como una, yo toda la vida, yo toda la vida jugué en atlético, nunca jugué en ninguno, de los clubes, que no se han hecho el ligo, cuando jugué competitivamente, campeonatos de la liga, y en esta etapa, la verdad que, estoy con un grupo de amigos, con los que me encontré, luego de muchos años, que son los mismos, o gran parte, de los que jugábamos, cuando jugábamos en la liga, cuando éramos chicos, entonces, armamos un equipo de amigos, y, y en esta, en esta etapa, donde uno, ya tiene más de 40, y se levanta a las 8 y media de la mañana, para ir a jugar un partido de fútbol, yo lo vivo en una etapa, donde voy a divertirme, obviamente que me gusta ganar, y a todos los que estamos, en todos los equipos del señor, a todos les gusta ganar, pero, pero a su vez, pasarla bien, estar un rato, a jugar de fútbol, que es algo que nos gusta, y, y bueno, en este sentido, es que todavía, no se ha dado, que, que juegue en Atlético, porque, porque estoy, este, estoy en, en un club, que, que representamos a otro club, pero, en realidad, somos el mismo grupo de amigos, que siempre nos haremos juntos, a jugar de fútbol, igual de existir, perdóname, igual de existir la chanza, de más de uno, de Atlético, pidiéndote, que vaya a jugar con ellos, ¿no? Sobre todo, si justo, será la casualidad, que metes algún gol, porque, por lo menos, no, no se ha dado, no se ha dado, esa situación, puntualmente, no se ha dado, con Atlético, bueno, pero con otro equipo, bueno, eh, yo uno, lo gole del equipo, de tuyo, con otro, con otro equipo, así, he tenido la suerte, de hacer algún que otro, pero, pero no, justamente, con Atlético, precisamente, no he hecho ninguno, este, yo te tendría que repreguntar, para seguir en el lugar común, te tendría que repreguntarlo, gritar o no gritar, en vez de, también te preguntarán, también te preguntarán lo mismo, eh, no, no, eso no, eso nunca, pero, pero bueno, nada, este, es esa situación, que hoy se da, y que, a ver, yo tenía un compromiso asumido, que después, que después, se truncó, por la pandemia, pero, ya en el 2020, yo iba a jugar con otro equipo, y no tenía, todavía no estaba, ni, ni en la idea, de ser presidente del club de Atlético, este, en el 2021, cuando se retomó, la actividad, eh, eh, nada, yo ya había asumido el compromiso, entonces, lo mantuve, de lo que iba a ser el 2020, y en este 2022, eh, la verdad que la pasé, bien en el 2021, jugando, divirtiéndome, y, la verdad que en este 2022, este, y bueno, eh, vamos a, a, a continuar por, por domingos con amigos, y, y disfrutar de esta, de esta etapa, que no, uno no sabe cuánto tiempo, la puede disfrutar, ojalá sea muchísimo tiempo, pero, dice que hay cosas, hay imponderables, que uno no, no los conoce, no lo sabe, hasta que pasa, entonces, mientras lo pueda disfrutar, el momento, lo disfruto. Está bien, está bien. Bueno, contame, sobre el señor, con, algo, me adelantaste de esto, de levantarse, ir a jugar con, con amigos, eh, qué es, qué, qué es lo que significa eso, de ir a jugar, reunirse en la semana, qué otras cosas, eh, tiene que ver con, con lo que rodea al señor, para ustedes. No, es una, es una linda etapa, donde uno ya lo vive, lo vive de otra forma, eh, y, y te encontrás, con, con amigos, con conocidos, con, eh, con gente con la que has jugado, en otra época, o en otro momento, y, y has competido, de otra forma, y hoy se vive, de manera más defendida, eh, más tranquila, eh, entrena, el entrenamiento, pero, pero es, este, eh, es mucho, tiene que ver con, con la, con la cabeza de cada uno, con, con cómo se siente cada uno, con los tiempos de cada uno, porque en el medio, eh, ya la gran mayoría, tenemos familia, eh, y hay, eh, y hay un montón de cosas que juegan, para, para acomodar los braes, para poder, para poder ir a entrenar, para, poder ir a domingo a la mañana, no molestamos a nadie, porque está temprano, que generalmente, no molestamos a nadie, pero, este, pero, estar ahí, por ahí en la semana, siempre, siempre no, pero dos por tres, este, se organiza alguna sábado, para compartir, para compartir, distintas amédotas, de, ya sea el domingo anterior, del domingo que viene, o de, este, o de algún otro momento, de, de, de la vida, y, y la verdad que está bueno, está bueno en toda esa etapa, que uno por ahí, este, si no existiera ese año, seguramente no se daría, o se daría, en un círculo más cerrado, con, con dos o tres personas, y, o en una cena de un sábado a la noche, en la casa de algún amigo, y seríamos dos o tres personas más, conversando. Claro, y si no tuvieras el señor, estarías practicando algún otro deporte, con esta competencia, o no? O sea, a nivel competitivo, digamos, más allá de que, de, de lo que planteas de la edad. No, no, en realidad los deportes me gustan todos, pero, pero, este, la verdad que yo cuando era chico, me gustaban todos los deportes, hice de todo, a todos jugué, algunos más, otros menos, no a todos competitivos, pero, en Atlético, este, jugué el pádel, jugué al tenis, jugué al básquet, jugué al fútbol, todo lo que había en Atlético, hice natación, posiblemente haría natación, algo que hoy, este, al tener la pileta en el club, posiblemente haría natación, pero, bueno, este, hoy no lo hago, este, y, si me dan a elegir, me inclino, y en la medida que pueda, me inclino todavía con el fútbol, porque lo hice desde los aizanos. Entonces, la verdad que, es algo que, que me gusta. Claro, y notás mucha diferencia con los equipos, que, que, que sabés que están preparados, bien físicamente. Sí, sí, se nota la diferencia, se nota la diferencia. Pero en el roce, o en el segundo tiempo, por ejemplo. No, 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 en el, en terminar el partido, digamos, no lo pueden llegar a notar, en el terminar el partido, igual, para esta segunda etapa, es como que estamos necesitados más mentalizados, porque hemos mejorado un poquitito de entrenamiento, este, a ver, no mejoró el entrenamiento, pero por ahí, hay veces que somos más, yo era uno de los que por ahí menos, menos entrenaba, por distintas cuestiones, por los días, y por distintas cuestiones que, que me impedían hacerlo, y bueno, hoy, por hoy, por ahí, me he sumado, me he sumado un poco más, este, encontrado los momentos, me he realizado un poco mejor, entonces, capaz, todo eso ha hecho que, este, que por ahí, físicamente, el equipo responda, este, y la verdad que, hasta ahora, venimos aguantando bien los partidos, no, este, y en ese sentido, la verdad que, es, es muy importante. Muy bien, así, escuchamos la nota con Fernando Chetelino, en este caso, como rol de, del presidente de Atlético, por esta incidencia, del problema del río artificial, pero también, hablando del señor, como jugador, de esportivo, en esta etapa, de su vida, como él nos, nos contaba, disfrutando con, un equipo, de amigos, como así, un poco, lo rotuló, y que en general, los muchachos esportivos, siempre están, contando, esa situación, que se ha dado, grupo de amigos, de hace muchos años, que, lograron armar un equipo, hoy se divierte, y también, juegan, y, les va, dentro del panorama general del señor, les va, les va bien, y, con chances de poder ir, avanzando, en, la tabla de posiciones, tanto en el, clausura, como, en, la general, de hecho, en la general, están, en el, cuarto, lugar, aunque, quizás, lejos de Barrio Norte, pero, están, detrás del lote, de esos, punteros, como son, Independiente, Borrecuero, y, Barrio Norte, muy bien, así, entonces, finalizamos, este espacio deportivo, de Magazine Café, relacionado, con, el, señor, de la liga, del oeste, muchísimas gracias, acompáñenos, recuerde, escuchar, por el podcast, de la nueva prensa, también, del link, de YouTube, de S1 Deportivo, para, renovar, la info, del señor, muchísimas gracias, continúan, ustedes, con la programación habitual.